Yo vengo a buscar es aprender y desafiarme a mí mismo. ¿Qué expectativas tenés para hoy? Disfrutar. ¿Contá los pelos? Decir, ay, tengo 10 pelos menos, yo no sé hasta cuándo voy a poder seguir con esto. No, todavía no. No sé más adelante. Por ahora está bien. Bueno, entonces a romperla en el escenario de contarle. Gracias. Gracias a vos. Adelante. Hola. Buenas, hola. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo es tu nombre? Martina. ¿De dónde venís, Martina? Soy de La Plata. ¿Haces esto hace mucho tiempo? Suspensión capilar no, hago desde el año pasado, pero hace bastante tiempo que hago aéreo y siempre me vinculé ahí con el circo desde las artes aéreas, así que ya como que, bueno, mi cuerpo estaba un poco preparado para probar suspensión y es una disciplina que me gustó un montón, así que entrené un montón desde el año pasado hasta ahora y bueno. ¿Y trabajás o trabajaste en circo? Trabajo haciendo cosas de circo, todavía no trabajé en un circo, pero sí, he trabajado en eventos, doy clases, siempre vinculado a eso, sí. Está bueno. ¿Estás emocionada? Sí, estoy emocionada, estoy expectante y como me sentía tranquila, así que quiero ir con esa energía. Nosotros también estamos expectantes. Te vemos. Lo mejor para vos. Gracias. Qué envidia. ¿Qué cosa? ¿Tener mucho pelo? Ahí me da un poquito de impresión. De mi océano, cortar de mis hogares, lo que sobra, lo que sobra, sin modos ni matrices, y ver. ¡Guau! ¡Guau! Lo alto, en lo alto, en lo alto, cortar de mis hogares, lo que sobra, lo que sobra, lo que sobra, sin modos ni matrices. Y ver, ¿qué hay detrás del sol? Y ver, ¿qué hay detrás del sol? ¡Guau! 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 Puedo sumergirme. Puedo sumergirme en lo alto, en lo alto. Te sienta muy bien estar en el aire, que lo hayas hecho todo el tiempo con los ojos cerrados también me hablo de eso, porque de alguna forma no necesitaste medir el espacio y me hiciste olvidar la gracia que se suponía que era este acto, el hecho de que estuvieras colgada del pelo. De repente fue como un... lo sentí como una herramienta que encontraste para poder hacer lo que realmente haces vos, según pienso yo, que es danzar. Nada más que en lugar de sentirte un ser terrestre te sentís un ser aéreo, pero para mí eso es una bailarina aérea, no sé cómo llamarlo. Te felicito, me encantó, me gustó muchísimo realmente. Gracias, muchas gracias. Fijinas palabras. Y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijo Abel, había una conexión tuya con eso que elegiste hacer, había una conexión tan grande que nosotros conectamos con tu conexión, nosotros conectamos con tu disfrute. La conexión del artista con su arte es divina y hoy vos fuiste divina. Gracias. Qué lindos. Gracias. 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 ¿Cómo estás, Martí? Bien, todo bien. Por suerte. Yo creo... Tengo un problema con el tema de la suspensión capilar porque yo tengo un problema de que me duele muchísimo cuando me tiran el pelo. Pero en ningún momento me hiciste pensar que estabas haciendo suspensión capilar. Porque decías un ángel bailando en el aire. Ay, gracias. Sea o no, sí, es hermoso que vos generes lo que te genera vos este arte que es la suspensión capilar. Así que gracias de mi parte por regalarme esto tan hermoso que fue increíble. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias. A mí me gustaría saber si te duele. Sí, duele. La verdad es que duele y es una pregunta que la gente hace un montón cuando haces. Y a veces que dan por sentado como no duele. Tipo, ah, ni duele, ¿no? Como que te ven ahí. Y hay un montón de trabajo también para trascender ese dolor. Y, nada, y poder concentrarse en otra cosa y poder entender que es una disciplina que es mucho más que que te duele un poco el cuero cabelludo, ¿no? Hermoso. Bueno. Gracias. Hermoso. Vamos a votar. Gracias. Yo, a mí en este tipo de disciplinas me cuesta a veces pensar... Objetivamente. Claro, ¿no? Y en lo que... Y en lo... Hasta dónde o dónde están los límites de lo que se puede mostrar, ¿verdad? Y tiendo a pensar que no hay mucho más. Pero espero fervientemente... Deseo fervientemente equivocarme mucho. Y volver a verte y sorprenderme otra vez. Para mí es un sí. Flor. Para mí es un sí. Gracias. A ver, yo estoy de acuerdo en todo contigo, pero si hay una artista como ella... Ya te veo, ya te veo la inclinación corporal. ...que emociona con los ojos cerrados y que maneja esos matices, te va a sorprender muchísimo la próxima. ¡Para mí es un sí! Gracias. Para mí también, reinita, felicidades. Ay, gracias. Muchas gracias. ¡Chau, Marti! ¡Chau, Marti! Bueno, adentro, ¿pasaste? Sí, 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 pasaste. Estoy muy contenta, la verdad. Sí, se te nota. Se te nota la alegría y me gusta eso de que lo que describía Abel, que cerraste los ojos porque conoces perfectamente el espacio. Es que es donde me siento bien, digamos, haciendo aéreo. Así que la verdad que estoy contenta. ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!